¿Qué dicen pues, parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a Terraria. Esta vez no van a hacer videos de la guía. La guía ya está bastante completita, bastante terminada. Bastante pulidita, por cierto. Es una de las guías más completas que van a poder encontrar por YouTube. Y... ¡Woo! Metí los flores porque sí, es la verdad. Es una de las mejores guías que hay aquí en YouTube. Me lo ha dicho mucha gente, lo he corroborado. Mis amigos mismos me lo han dicho, que son una dulzura de personas. Y nada, parceros en estos videitos que les voy a dejar durante estos días. Vamos a ver cómo, con mis amigos, con los que yo juego regularmente, Roost. Me pongo a jugar Terraria y vamos acabando eliminando los bosses, pasando los eventos. Me la he estado pasando muy bien últimamente con Terraria, demasiado bien. Le he estado dedicando también un montonazo de horas. Y la razón es porque tengo un hype grandísimo, pero grandísimo. Porque ahora, el 30 de junio, creo que es, o el primero de julio, algo así más o menos, viene la actualización 1.3. Y esto me tiene, pero que ya no puedo más, ya no aguanto más, chico. Necesito tenerla ya, la necesito en mi vida. Así que nada, parceros, los dejo con esta serie de videitos. Este es el primero donde matamos al ojo de futuro. No lo matamos una ni dos. Lo matamos como cinco veces. Así que les dejo ya los comentarios en vivo del video, parceros. Espero lo disfruten. Y la cita es para cuando salga la actualización 1.3. Ahí vamos a estar nuevamente. Si es necesaria una nueva guía, se las voy a hacer, parceros. Y si no, para que disfruten nuevamente de estos videillos de Peter on Games. Así que nada, parceros, ¡vamos allá! Puta, me mochó mi huevo, se me fue ángel. Reclámenle, recámenle. Ágale, güey. No creo que no puedo subir, no, 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 ni esta cara. Se transformó el hijo de perra. Pumpa, zombi, hijo de tu puta madre, no esta buena. Muerto. ¡Monedas de oro! Ah, sí son gumeadores, chamo. ¿Qué cogió? ¿Quién cogió el mineral o algo? No cogió el mineral de crimson. ¿Alguien cogió el mineral de crimson? ¿Cuánto cogió? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 52. Bien, bien, bien. Joao, venga pues, para invocarlo de nuevo, rápido. Esto es de que se haga de día. Ya voy, ya voy. Ya, venga pues, para acá, para la izquierda. Ahí voy, huevo. ¿Qué es lo que le hizo antorcha? ¿Por qué así? ¡Ay, cueputa, lo invoqué! ¡Ahí, huevo! No, 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 no. Ya le están dando ahí culete a un bimbi, oye este bimbi. ¡Uy, marica, mira, parecen fuegos artificiales, huevón! ¿Quién le toma el... El 4 de julio se quedan palotes, hijos de puta. ¡Para atrás, para atrás, marido! ¡Ah, me emociono mucho! ¡Se transforma! Ahí se transforma. Pero está detrás de mí, el cabrón está enamorado de mí, ve. Tiene más agro usted. Ahí me trago a mí. ¡Ese nos coló, se nos coló un zombie ahí en la pelea! ¡Ush! Ahí cogí un montón de cosas, huevón. Samurai se las llevó todas, el hijo de la gran P. Yo no cogí nada, huevón. Ojo de... Marico, me salió algo que se llama ojo de... De full zoom. Máscara. ¡Ajá, póngasela, póngasela en social, póngasela en social! En social, en social, póngasela. ¡Míralo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lol! Tenga, tenga. ¡Ah! ¡Toma! ¡Uy! Ya la votó. ¿Quién la votó? ¡Míralo! ¡No! ¡Que no toque el suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sau! ¡Con reloj, con reloj! ¡Con reloj, con andante! Bueno, nos fuimos pues Primero ¡A la verga! ¡Míralo! Pero si me puta Siempre me seguía a mi huevón ¡Qué visaje! Para mí se me minimiza la pantalla Loli yo tirando con ¡Ey! ¡Infiltrado atrás! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Ahí hay un! Se va a morir el de la alfombra Creo que es ángel ¡Ah! ¡Maldita perra! ¡Igual detrás de ángel! Esa que se muere Pero va detrás de ángel ¡Qué hijo de puta! Echen todos para la derecha Para la derecha Para que se vea bien Muerto ¡Ladrones! ¡Hijos de puta! ¡Ay! ¿Quién cogió el invocador? Creo que lo cogió Samurai ¡Ay no! ¡Oh! ¡Corre! ¡Shit! ¡Está explicando a sus flechas! ¡Bajaré el primero ahí! ¡Ya lo veo! ¡Eh! ¡Chese! ¡No tienen pociones! ¿Quién cogió los invocadores? Yo creo que los cogió Samurai, yo los solté Yo creo que los cogí yo Ah bueno Yo creo que los cogí yo, porque los cogí yo, porque los cogí yo, porque los cogí yo Que si, le puedo dar una espamora Invóquelo, invóquelo otra vez, el que tenga el invocador, invóquelo de nuevo Impociones Invóquelo, invóquelo ya, invóquelo ya antes de que se termine la noche Ahí el corazón, Marito, los corazones no se me regeneran, loco Te está tirando ese Boomerang, ese Boomerang no sirve para ni mierda, tírenle flechas De donde, no tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¡Primelo! ¡Siguiente! ¡Echle, échle, échle! ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡Ah! ¡Me volví a pillar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajaja! No, yo cogí el crimson y... y cositas así ¡Otra vez! 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 ¿Quién necesita poción? ¿Quién necesita poción? ¡Invóquelo! ¡Invóquelo de nuevo! ¡Invóquelo! ¡Invóquelo rápido! ¡Rápido antes de que saca la noche! ¡Echle, échle, échle, plomo! ¡Ahhh! ¡Ayy! ¡Pue madre! ¡Pue madre! ¡Pue madre! ¡Ay! ¡Coño! Mira si puede invocar otra vez Mira a ver, tire otro invocador A ver si aparece otro Mira si aparece otro Invoquelo, invóquelo No se puede Tiene que terminar con esto ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, 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 échale ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, se le robaron las monedas! ¡No me lo que tu mea! ¡No me lo que tu mea! ¡Me cago en todo! ¡Hasta expiró! ¡Alzamos, devuelveme las monedas, te oro! ¡Yo no agarre monedas, ángel! ¡Ah, jajajaja! ¡Otro! Bueno, parceros, lo invocamos Varias veces al pobre ojito ahí Que sufrió Ya tenía ya hasta cataratas Y todo su pobre ojo De tanto Que le dábamos con flechas y tal Pero lo invocamos bastantes veces, amigos Fue porque Queríamos tener la armadura de crimson Para todos Somos cuatro personas Es bastante complicado Conseguir todo ese material de crimson Y la mejor forma de hacerlo Pues Es eliminando a los bosses De todas maneras Teníamos platino Teníamos plata Y eso Pero Queríamos una armadura de crimson En este mundo Para los que ya vieron la guía Y me están siguiendo por la guía No tengo El mundo este El moradito El que es No recuerdo como se llama El endemoniado El oscuro Si lo que tengo es el rojo El crimson Tengo ese bioma Que en la guía No vimos Ese bioma Pues aquí en estos videitos De repaso Mientras sale la actualización 1.3 Los vamos a ver Esta Lo que estamos haciendo ahora Es que Los parceros míos Los que están jugando conmigo No tenían mucha idea De lo que De lo que es Terraria Pero Debido a las rebajas de Steam Pues se lo compraron Y Nada Les estoy enseñando como se juega Estamos pasando un buen rato Están viciados Por cierto Este juego Es Es enviciador Hasta que Hasta que uno ya no puede más Y por eso Estamos haciendo este tipo de videos Hasta que salga la 1.3 Voy a tratar de mostrarles Todo lo que más pueda De aquí Sobre todo los eventos Y las cosas importantes Con los amigos Que me la estoy pasando Supremamente bien Con ellos Ahí Matando el ojo Para robarse en las monedas A ver quien se queda Con más mineralito Y se puede hacer la armadura Primero Así son de cabrones Pero Pero yo los quiero Bueno parceros Pues esto ha sido El video del día de hoy Espero les haya gustado Y Si tienen ese hype Así por Terraria 1.3 Apoyen ahí Con ese like Y comenten Que les gustaría Que se haré la nueva versión Y nada parceros Muchísimas gracias Por haber estado aquí En mi canal Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Papás cc y mamás cc Lindos y bellos Preciosos bebés Que se hagan Que se hagan Que se hagan Gracias.